En esta localización de GTA V hay mucho dinero gratis, pero antes de empezar con el vídeo, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo y dale like si tú quieres ser millonario en GTA V. Y bueno gente, estamos aquí en un vídeo super guapo, pero antes de comenzar también quería deciros algo y es que si eres pobre y quieres ser millonario, puedes entrar en mi página web, criticalgta5.co, está en la descripción y puedes comprar un pack de millones o el curso para aprender a chetar cuentas, tienes un 75% de descuento por año nuevo. Lo vamos a quitar en 24 horas, así que date prisa y consigue tu pack de millones o el curso. Además, si quieres ver resultados o opiniones de clientes, puedes seguirnos en nuestro Instagram, criticalgtav, en la descripción también lo tendréis y aquí podéis hacernos cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis. Tenemos para Play 4, Play 5, Xbox y PC 100% seguro sin baneos. Además, ahora mismo acabamos de bajar todos los precios ya que podréis conseguir el pack que queráis con un ahorro y esto es por tiempo limitado, así que daros prisa. Y bueno, hoy vamos a probar trucos de TikTok, trucos virales de TikTok, una serie que os encanta y como veis, el primer TikTok lo estáis viendo, dice que hay que venir a esta ubicación a atravesar la muralla y nos van a dar un millón de dólares. Esta es la ubicación que habréis visto, así que vamos aquí a probarlo, ¿vale gente? Ya estamos aquí en la ubicación, os la voy a enseñar en la misma ubicación que el TikTok viral. En este vídeo vamos a probar dos TikTok, a ver si son reales, a ver si funciona y si podemos ser millonarios. Justo aquí no podemos pasar, vamos a probar en el otro lugar, vamos a atravesar la pared, entonces sí la podemos atravesar gente, como veis aquí, pero no me han dado nada por ahora. Tengo el mismo dinero que antes, 208 millones más o menos, no me han dado ese millón, así que desgraciadamente ese truco no funciona, ese truco es falso. Así que bueno gente, vamos a pasar con el siguiente a ver si este tenemos suerte. Esto es una serie que os encanta la verdad y hay mucho apoyo cuando la subo. El siguiente pone aquí testeando el truco, un glitch, ¿vale? Dice que hay que venir a los Santos Custom, aparcar el coche en la puerta, saltar básicamente y suicidarnos a nosotros mismos con el coche. Y como veis aquí se suicida y lo que ocurre ahora, como vamos a ver por pantalla, es que cuando reaparece, supuestamente le va a dar dinero. Así que bueno gente, yo ya me he venido con mi coche a estos Santos Custom, que estáis viendo aquí los mismos en el cual lo ha hecho la otra persona. Y vamos a probarlo, ¿ok? Así que vamos a aparcarnos aquí en la puerta, vamos a subirnos al coche y vamos a hacer lo mismo. A ver si nos dan ese dinero gratis. Ya estamos aquí, vamos a sacar las bombas adhesivas, los C4, vamos a detonarnos y vamos a matarnos con el coche. A ver qué ocurre, lo acabamos de hacer, vamos a ver si al reaparecer nos dan ese dinero, como en ese truco de TikTok estamos reapareciendo y como veis tengo el mismo dinero de nuevo. Lamentablemente otro truco que no ha funcionado y vamos a ver en el siguiente capítulo a ver si conseguimos ver algún truco TikTok, algún truco viral de TikTok que funcione y nos haga millonarios.